Moni Vidente, una de las grandes astrólogas de México, da mucho de qué hablar por las predicciones que ofrece, las cuales tienen fama de cumplirse a cabalidad, sin embargo, esta vez lo que llamó la atención fue la comparación que los usuarios hicieron entre la estrella y la chica del clima, Janet García. Todo comenzó cuando Moni Vidente aprovechó su cuenta de Instagram para publicar una imagen en la que se vio cargada de Photoshop, pero no por eso eliminó la belleza madura en su ser. Moni Vidente aprovechó su espacio en Instagram para dar a conocer que es una tarde calurosa de jueves en la Ciudad de México, en la que se registró un clima de 27 grados, lo que hizo que algunos usuarios interpretaran el acto como un deseo de ser la chica del clima. Recordemos que la comparación con Moni Vidente se hizo justo después de que se diera a conocer que la presentadora del programa hoy, Janet García, estaría de acuerdo en dejar el rubro del clima para dedicarse a la actuación. El portal de noticias Radio Fórmula declaró que Janet García podría dejar su labor como la chica del clima para formar parte de más obras como el Tenorio Cómico, Cuarta Transformación, rompiendo así los miedos y dirigiéndose hacia adelante al olvidar las minifaldas. Es necesario aclarar que la posible incursión de Moni Vidente en la presentación del clima es parte de un rumor que será confirmado o desmentido por las estrellas implicadas en la noticia. Janet García y Moni Vidente son grandes artistas de televisión que ganaron más seguidores gracias a su talento e inigualable belleza. Fotografía, Instagram con información de Radio Fórmula. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.